Música Reconociendo el papel que tienen los líderes sociales en los proyectos colectivos que se disputan formas de ser y estar distintas en el territorio, que reivindican la vida digna, el derecho a la tierra y al territorio, cuando en este país nos asesinan un líder social, están cercenando sueños colectivos, están robándonos la esperanza que encabezaba una persona que se asumía en la difícil tarea de representar esos proyectos colectivos, nos roban la esperanza, nos bajan la moral e intentan apagar con el miedo esa llama que quiere un cambio para nuestra comunidad. Lo mismo que sus estudiantes, la universidad junto con nosotros debemos asistir a sus territorios, debemos acompañar con proyectos, con investigaciones, con trabajo comunitario para aportar con el conocimiento que se crea aquí en la universidad a la construcción de paz en el país, acompañar a esas personas que han sufrido la violencia y a las cuales no podemos quedarnos indiferentes. Música